En todos los países a donde he ido siempre hay un hangar con ropa de Gala González. ¿Dónde está ese hangar? No lo pienso decir jamás. Hola Vogue, yo soy Gala González y hoy vamos a ver qué hay en mi armario. Y hoy por fin nos adentramos en ese lugar que todo el mundo quería que mostrase en algún momento de mi vida. Así que hoy por fin vamos a ver aquellas piezas que son muy importantes para mí dentro de mi armario. Teniendo en cuenta que hace dos años que me he mudado a Madrid, por lo que cuando llegué solo me vine con dos maletas. Entonces todo lo que vais a ver aquí es lo que he podido ir recopilando y creando en estos últimos 24 meses. La última prenda que he adquirido recientemente en Nueva York es un vestido vintage de Versace. Pues esto es una auténtica maravilla. Es como el Little Black Dress pero en rojo. Y todavía no me lo he puesto así que esto es una gran primicia porque me lo quiero poner pronto y es la primera vez que lo estoy enseñando. Tiene un plisado bastante school que me recuerda bastante al colegio pero a la vez es totalmente lencero. Bueno, ahora entramos en la zona del salseo que es la de los bolsos. No os voy a enseñar todos los bolsos que tengo pero os voy a hacer un pequeño recap de lo que más me gusta y lo que más estoy utilizando ahora que también es importante. Primero vamos a hablar del bolso más bonito de la historia y ya sé que es bastante repetitivo. Sé que todo el mundo, no todo el mundo, pero todo el mundo que se dedica a moda tiene un sadel en su casa. Este aparentemente parece un sadel normal pero tiene un trabajo increíble. Todo de cuentas está hecho a mano. Hay gente que compra arte y hay gente que compramos bolsos. Hay muchos que me habéis visto en Instagram como por ejemplo este que me lo puse para los premios Platino que parece muy pequeño pero realmente tiene bastante capacidad. Me gusta la comodidad y la practicalidad. No me gusta que el bolso me domine y que tenga todo mi look que depender de mi bolso en sí. Y dentro de mis bolsitos pequeños, este es de Fendi, lo tengo en bastantes colores y lo puedes poner enganchado en otro bolso. Este de Bulgari por ejemplo también me lo puse para una boda que es también diminuto pero me parece la cosa más bonita. Me preguntaréis ¿qué llevas ahí? Pues mira tampoco hay que llevar nada porque el móvil lo vas a llevar a la mano 100% o se lo empaquetas a una persona que lleve una chaqueta. Y dentro de mis otros bolsos fetiches pues bueno está este Lady Dior que es en versión mini y es una monada. También me lo he puesto un montón pero no hay nada que me guste más que mezclar un buen vaquero con un bolso joya porque creo que en la vida es buscar el balance y la armonía. Y este Valentino pues es un auténtico sueño. Y recientemente me pasó en París que en el desfile de Hermes por un problema de logística no llegó el look. Entonces yo entré en pánico y dije vale tengo que buscar una solución y con esta chaqueta que es de una marca que se llama Macash bueno a lo mejor lo estoy pronunciando totalmente mal pues me hizo un look bastante interesante combinando esto con unos pantalones de cuero y mi bolso de Hermes para darle un toque de color. Y realmente funcionó muy bien. El mejor consejo de moda que me han dado nunca es hacer lo que me dé la gana. O sea básicamente seguir mi intuición. Entonces siempre aplico el no seguir las tendencias sino entender mi cuerpo y cómo hacer que salga más favorecida. Y estos son los vestidos que me he puesto recientemente para los premios GQ y la verdad es que es una de las siluetas más sexy y más elegantes. Me gusta mucho el cuello halter. Siento que me favorece y que queda muy bien. Y me hacía especial ilusión poder ponerme por fin un vestido que yo he diseñado para unos premios. Y poder decir voy de yo misma también es algo bastante satisfactorio. Bueno este es un pequeño snack de lo que vais a encontrar en mis zapatos. Hay mucho tacón de bajo. O sea yo le llamo tacón de madre. Mi madre ahora me va a matar pero es verdad mamá utilizas esto bastante. Y ahora yo también socorro me he convertido en ella. Este me gusta bastante porque es de Totem que también es una de mis marcas favoritas. Y bueno pues me acabo de pillar estos zapatos que creo que me los voy a poner bastante. Eso espero. Otros zapatos que son del mismo rollo son estos Gucci. Estos son los zapatos como podéis ver que me he puesto más. Me los puse tanto para desfiles como en bodas y aparte es que son preciosos. Y estos que son de Roger Vivier que también hace unos zapatos maravillosos. Pues me lo he puesto hasta para una red carpet. Y la gente me decía pero porque no te pones un tacón más alto. Y dije porque no hay algo que me guste más que un vestido súper femenino y súper sexy de repente con un tacón bajo. Es que me parece un contraste increíble. Tengo estos de Chanel que también son un clásico. Me los pienso poner sobre todo con calcetines y con medias este invierno. Mi pieza estrella es un par de vaqueros vintage por supuesto de Levis y blancos. ¿Por qué digo que me gustan blancos? Porque creo que el blanco a la gente le tiene bastante miedo y lo suele asociar con el verano únicamente. Porque es un color muy limpio, muy potente y que la verdad creo que es muy muy elegante. Si tuviese que utilizar solamente un par de pantalones el resto de mi vida serían unos Levis blancos. Aunque terminasen de todo menos blancos. Siendo buena gallega siempre me llevo un jersey por si acaso porque siempre tengo frío. Pues si queremos adaptar, darle un punto de color pueden ser unos zapatos más pequeños con tacón muy cómodo y versátil. Pero siendo yo me pondría sin duda mis zapatillas de padre que las llevo siempre a trabajar de hecho que son estas Nike y son la cosa más cómoda. Quizás no sean lo más bonito pero ¿dónde está la comodidad? Este es un John Galliano que me he comprado en Bestier Collective que es otro de los lugares que más me gusta frecuentar para encontrar, no diría gangas, pero sí piezas más únicas. Como inspiración no tanto por el estampado sino por los detalles y por el fitting. Creo que antiguamente las cosas se hacían muy bien con mucha calidad y aquí puedes ver que este vestido a lo mejor tiene 20 años y está perfecto. Los pondría con las Coperni que son las chanclas de plataforma que han sido más virales que nunca este año. Luego tengo una gran colección de bolsos Chanel Vintage y me encanta porque estoy obsesionada con encontrarlos sobre todo en los años 90. Este tiene un montón de compartimentos y me va con todo. O sea me encanta, me encanta este bolso, me encanta con vaqueros, me encanta en cualquier momento. De hecho es el que hoy he traído y una de mis compras más increíbles de toda la historia de mi armario es este bolso de Chanel porque no envejece y si envejece, envejece conmigo. Y este bolso me lo he llevado de festival a eventos y sí, me cabe el móvil, me cabe maquillaje también si necesito, cartera, unas gafas si me apuras. Una de mis más recientes compras, que vuelve a ser vintage, pues ha sido estos pantalones de Mick Sixty y esto es un viaje a mi infancia, bueno no a mi infancia, a mi adolescencia. Cuando le di la turra a mis padres para conseguir que me comprase unos pantalones de Mick Sixty o de Diesel en ese momento porque estaba obsesionada y estos son el auténtico throwback. Y este creo que es también uno de los abrigos más virales, me da un poco de rabia tener que utilizar la palabra viral, pero es que es verdad, ha sucedido. Este abrigo es de Sackspot, Sackspot, perdón. Yo que siempre utilizo así es al final de todo y para una vez que tengo que utilizarla me lo dejo en el tintero. Es un abrigo súper calentito, como ya os decía, sufro terroríficamente del frío en invierno, o sea, realmente lo paso mal y te lo puedes poner en cualquier ocasión, realmente, mientras haga frío, claro. También está en un lugar privilegiado mi gorra del Shacobeo. Yo que soy gallega me he hecho bastantes veces el Camino de Santiago y siempre se la recomiendo a todo el mundo, o sea, no simplemente porque sea gallega, es que creo que el Camino de Santiago hay que hacerlo. Y si lo haces solo, pues incluso mejor. La pregunta del año, ¿cuándo me voy a casar? No lo sé, pero ya tengo vestido, así que por lo menos de la fiesta después ya lo tengo. Es una oda a la feminidad, al sentirte cómoda es muy sexy, es femenina, pero sí, es uno de los que más cariño tengo y creo que este, que ya es el último que nos queda a día de hoy, pues es para mí. En uno de mis viajes a Milán, pues hice una muy buena compra, que son unos pantalones de pana. A mí la pana me encanta, de hecho, esto me está inspirando muchísimo para tapizar mi sofá de casa. Estos pantalones son de Prada y me los puse también para un desfile y luego ya han sido una prenda esencial en mi armario y me han comprado otros diferentes, pero nunca han sido tan especiales como estos. Y este es, sin duda, uno de mis vestidos favoritos que me imagino que ya habréis visto un par de veces. Este vestido tiene inspiración asiática, viene el tradicional vestido chipao. Una silueta muy clásica, que siempre me parece que es muy elegante, cómoda y que se adapta muy bien a cuerpos diferentes. Tengo unos mocasines. Esto es una cosa más ligera y más cómoda que vas a poder encontrar, que es una marca también Made in Spain, que también triunfa muchísimo fuera de España, que es Pedro García. Bueno, luego tenemos las Coperni. A ver, me las he puesto un montón, casi me hago un par de esguinces varias veces, en repetidas ocasiones. Están un poco guarras, he de decirlo, y luego las Converse, que también están bastante reventadas, pero creo que las Converse reventadas no serían Converse si no estuviesen reventadas. Los zapatos con los que si el mundo se fuese a acabar, pues tendría que seguir corriendo en Converse. Actualmente, también otros zapatos un poco sucios, porque hoy va de zapatos sucios y reales, son estas Gazelle, de la colección de Gucci. Creo que son muy básicas, como puedes ver, realmente me las pongo mucho y la gente me pregunta bastante por ellas, porque creo que están bastante en moda ahora. Y aquí encontramos diferentes opciones. La verdad es que a mí me encanta coleccionar botas Western, de Cowboy, que tengo estas negras. Y de hecho, recientemente se las he visto a Emrata, a Emily Ratajkowski. Y estas botas realmente son las botas que más me he puesto la última Fashion Week. O sea, me acuerdo cuando teníamos 13 años y nos teníamos que ir a la discoteca Light, que empezaba a las 6 de la tarde, de la cual yo era promotora con una amiga, socorro en esa época. Y entonces el uniforme era minifalda gris, con este tipo de botas, todas íbamos iguales vestidas. No sé si quiero volver a esa época, pero a la vez me produce mucha nostalgia. Y ahora pasamos a otra cosa que también nos interesa mucho, las joyas. Esta pieza es algo que no me he quitado nunca, me la he puesto en un montón de Premiers. Y sin duda me gusta mucho la esmeralda, porque el color verde es uno de mis colores favoritos. Y también me gusta jugar mucho con los colores. De repente tienes un reloj como bastante potente, bastante masculino, y de repente le metes una pulsera y rompes con toda esa sobriedad. Este collar también creo que es un clásico del mundo instagramer. O sea, creo que no hay influencers que no haya sacado un collar de Dior. Pero bueno, es que es bonito. O sea, te lo pones y levanta bastante el look. Estos pendientes son de Alighieri, que es una de mis marcas también favoritas de joyería. Que tiene un efecto como no acabado. Este pinky ring, me encantan los anillos del dedo meñique. En uno de mis viajes a la India, que siempre hace que me replantee mi profesión y mi vida en general. Porque, bueno, pues aquellos que habéis estado, podréis entender de lo que estoy hablando. Tuve la oportunidad en Jaipur de comprarme este set de anillo y pendientes. Son de diamantes indios. Ya no existen como tal, simplemente se pueden recomprar los que ya estén engarzados. Y es muy bonito. Una prenda que realmente ahora estoy bastante obsesionada, que son las Biker Jackets. Que es un básico en todos los armarios. Pero estoy haciendo un acto de salir de mi zona de confort y estoy introduciendo color en mi armario. Hace que un look pase completamente de ser algo más básico a hacerlo muy cool. Y sobre todo con la mezcla de colores. Cuando no sabes qué ponerte, sin duda, vístete de negro. Y para eso, vístete bien de negro con una chaqueta como esta. Esta sin duda ha sido una de las mejores inversiones porque es un clásico y funciona con cualquier cosa. O sea, creo que realmente el negro es un color que es muy elegante, favorece mucho y siempre vas a acertar. Hoy me he hecho un look que realmente hemos llegado a la conclusión de que funciona con absolutamente todo lo que me pruebo. Así que el negro sí es el color por excelencia comodín. Así que ya estoy preparada y perfecta para salir a la calle. Bueno, Vogue, estoy muy feliz de poder haber compartido por fin mi armario. Que yo sé que teníamos todos muchas ganas de ver las joyas que había dentro. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado mucho y nos vemos muy pronto. Gracias.